Este día me he rogado, me has alzado, me has mirado Ahora pido, necesito que no haya más en él Ahora me siento aterrizado Ahora me siento aterrizado Te harás hecho como un buitre, tu carro llena de la calle Cuando tienes lo que quieres, te retiras y te escondes Ahora me siento aterrizado 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 Has jugado con el fuego, quien puede quemar tu juego Cuando caiga, no habrá luna, que detenga su caída Ahora me siento aterrizado Ahora me siento aterrizado Ahora me siento aterrizado Ahora me siento aterrizado ¡Gracias!